¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Engañados, así dijeron sentirse vecinos del sector Los Misedores de Caracas, tras pasar cuatro meses sin recibir agua. Aseguraron que todas las semanas, Hidrocapital, organismo encargado de suministrar el servicio, les promete solución pero no cumple. Por ello decidieron salir a manifestar este viernes en la Avenida Varal. No es nada más el agua, es el agua, es el teléfono de Cantebé, es el gas, no, 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 Hidrocapital, Hidrocapital nunca nos da la cara, nunca nos da la cara, es una burla. Por lo menos en el caso mío que tengo mi madre de 92 años, estoy pasando bastante trabajo porque no hay fuerza en el envío del agua y está llegando solamente a los sectores más bajos. Nosotros somos parte alta. No hay piojos, ya las tuberías como están secas, suben las alimañas, las ratas, las cucarachas, las moscas, que se suma a toda una situación general ambiental también porque bueno, no se está recogiendo la basura. Indicaron que sus ingresos no les permiten costear camiones cisternas y denunciaron que el precio de botellones va de 600 a 1.000 bolívares soberanos. Mira, esto no es vivir, esto es sobrevivir. Aquí los vecinos estamos comprando agua para fregar, para las pocetas, para bañar a los niños. Estamos recogiendo agua de donde nos den, por chorrito, de cualquier casita que tenga agua. Son cuatro meses, estamos descapitalizados, lavando en lavanderías automáticas. Aquí hay niños, jóvenes, personas ancianas cargando agua. Nosotros tenemos un derecho y se nos está violando nuestro derecho. Tenemos derecho a reclamar y ese derecho nos lo están quitando. Según dijeron, continuarán con acciones de protestas con bloqueos viales si el gobierno no atiende este reclamo que se ha extendido por varios meses sin dejar resultados favorables para la comunidad. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites. ¡Suscríbete al canal!